hola amigos hoy vamos a hacer un disfraz de nuestra florcita en este caso vamos a necesitar un plato descartable de preferencia que sea de tecnopor o los biodegradables porque son de cartoncito y lo que vamos a hacer es cortar la parte del centro que va a ser la parte de la carita por donde va a poner nuestro engreído ahora lo que vamos a necesitar son nuestras hojitas de color amarillo y vamos a hacer el pétalo con nuestras hojitas vamos a doblar en tres partes visitas nuestras hojitas y vamos a doblar después en la mitad ahora vamos a hacer el pétalo más grande citó y vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar nuestras hojitas de color amarillo también vamos a doblar en tres para que el grosor sea el mismo y para el tamaño si le vamos a dar más grandecito porque va a ser el segundo pétalo así que en la parte de acá solamente vamos a dibujar el pétalo más grande de nuestra florcita y lo que vamos a hacer por el borde de nuestro plato vamos a pegar nuestra cinta más y vamos a ir pegando el pétalo más grande primero vamos a pegar todo el pétalo grandecito y Y después vamos a ir pegando los pétalos pequeñitos. Vamos a pegar por el centro de nuestros pétalos grandes. La carita de nuestra florcita. Pero todavía falta colocar por la parte de atrás. Vamos a colocar nuestra liga, ya sea de color negro, de preferencia de color blanco. Vamos a colocar para aquí, para poder colocar entre la cabecita de nuestro engreído. Pero también tenemos que tener la medida para que no nos quede muy apretado, ni muy suelto. Y esto va a ser para colocar entre la orejita a orejita de la cabecita de nuestro peque. Ahora lo que vamos a hacer es el tallito de nuestra flor. Vamos a colocar por la parte de acá nuestro casco. Y en nuestra cartulina de color verde, agua o color verde oscuro, vamos a dibujar el contorno de nuestro tallito. Y así nos va a quedar el tallito de nuestra flor. Yo lo voy a dejar así en cartulina, pero si ustedes desean pueden remarcarlo con plumón permanente y darle la forma que tiene nuestra florcita, los plieguecitos que tiene nuestra flor. Y vamos a pegar por aquí a nuestro tallito. Vamos a patular bien la parte donde iría la tarita. Iría entre el medio de estos dos petalitos. Y la vamos a pegar por aquí usando nuestra silicona. Y ya nos ha quedado el disfraz de girasol para engreir a nuestros peques. Súper fácil y con material súper accesible. Espero que les haya gustado el video. No olviden de compartirlo y también de suscribirse para no perderse en ningún otro video. ¡Gracias!